¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Perdón, tengo las manos con pintura porque estaba pintando ahora y pensé que era una buena idea que conversáramos un ratito ¡Ay! Para... ¡Hola, Mayra! Para que... ¡Hola, Pablito! ¡Buena! ¡Buena! Para que hablemos del discopo Pintando con Regina Sí, estaba escuchando a Regina Aspector y pintando Mirá, ¿quieren ver? Ahí... Estoy pintando Y bueno Entonces me gustaría que conversemos tenga preguntas sobre el álbum y me gustaría contarles un poco de el... todo el proceso del disco Bueno, lo grabamos con Cevita y Jalil que si alguno de los dos está por ahí se puede unir a este en vivo para que hablemos del disco A ver... Me encantó la democracia Dice Manuel Muchas gracias ¡Hola, Pulpito! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi amor! ¡Rodrigo! Las canciones las escribí yo y la producción es de Sebastián Aracena y Manu Jalil ¿Y por qué se llama 6? Se llama 6 porque no se me ocurría ningún nombre y... y vi que los fans empezaron a poner en Twitter el hashtag como ML6 y me pareció una gran idea y dije ¡Ah, mira! Es una buena idea que... o sea, ponerle así porque es el sexto álbum de mi carrera muy poco original yo pero bueno Ok, entonces yo estaba diciendo que el disco lo produjo Manu Jalil y Cevita y... bueno, lo grabamos en mi casita hicimos un equipo en donde fue... estaba Lalo del Águila ingeniero estaba Joel también era parte del equipo técnico y... también estaba Marí mi mejor amiga Marí y la Alecita y nos estaban ayudando a todos entonces bueno ese era el... el... el team eh... el team eh... el álbum 6 vi el... 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 ¡Ay! no alcanza a leer perdón a ver déjame ver la pregunta mmm... saludos para Bolivia si el... el 666 porque le vendí mi arma al diablo dice... este... la colaboración con 1990 espectacular muchas gracias muchas gracias no no sé se me fueron se me fueron las preguntas mmm... alguien que le avise al Cevita Y a Jalil para que se sumen a la conversación Y Si quieres, Lalo También todos los que se fueron parte de Lalo ¿Cuándo cantaré con Enrique Bumburi? No lo sé porque estamos en pandemia Pero tuve la fortuna de cantar con él Hace ¿Qué será? ¿Año y medio? No me acuerdo ya cuando fue la última vez Que hicimos un concierto No, dos años ya Cuando empezó la gira de Norma, creo Hicimos dos conciertos En el Auditorio Nacional de México Y ahí tuve la fortuna de cantar con Enrique Bumburi Así que bueno Este Dice que te diagnosticaron cáncer de mamá Lo siento mucho Te mando un besito, un abrazo grande Ánimo Dice Me encanta su música Saludos para ti, Juana Muchas gracias Felicidades por la masterpiece Gracias Ay, mi amor Ian I love you Ay, mis manos Perdón que como estoy pintando Mira, estoy pintando Dice Si soy chilanga Soy Sí Porque se supone que Amigo, se me habitó No Se supone que A ver, ¿por qué me pregunté? Pinté el cabello rojo Y si soy chilanga ¿Y por qué le cambié la letra a la mujer? Ya, ahí hay tres preguntas Voy a responder ¿Soy chilanga? Sí Soy chilanga Porque se supone que los chilangos Son las personas que vienen De afuera Y viven en la Ciudad de México ¿No? Algo así Bueno En ese caso Yo Pues vivo en la Ciudad de México Bueno Ya Ahora no Porque me fui a A Morelos Pero Pero Viví Muchos años en la Ciudad de México Más de diez Entonces digamos que soy chilanga Y Este Era la otra pregunta Ah ¿Por qué me pinté el pelo rojo? Bueno Como anaranjado Porque No sé Estaba aburrida Eso Como que Tenía ganas de Hacerme un cambio Pero Soy mala para Para cambiarme el pelo No soy en realidad Como muy Muy drástica Para los cambios Porque también Debo admitir que Tengo Como Me cuesta quedarme En un sitio Mucho rato Quieta Entonces Como Tener que estar muchas horas En la peluquería Como esperando Me desespera Y tener que ir Cada quince días O un mes A retocarme las raíces También me da mucha Flojera Soy mala Entonces Por eso nunca me hago nada En el pelo Pero Quería No sé Parecía divertido Hacerme algo Me encantaría Ser de esas personas Que se cambian el color Así siempre Como que los tienen Rosado Verde De todos colores Pero creo que Me desespero Muy rápido Eso Y la otra pregunta Que es ¿Por qué le cambié La letra A la canción La mujer? Porque Porque ¿Quién hizo El arte del disco? Una buena pregunta Ok ¿Por qué le cambié La letra? Porque Bueno Esa canción Yo la escribí Cuando escribí Las canciones Del álbum Volumen 1 Y yo no tenía Ganas De De grabarla O sea Después me di cuenta Que no la quería grabar Porque era una canción Que me traía En los recuerdos Y sentía que era Como muy autodestructiva Y entonces Lo que hice Fue guardarla Y dije No la voy a tocar nunca Que no Me trae buenos recuerdos Y bueno Después Cada vez que voy a Grabar algo Como que reviso Mis carpetas De canciones Más viejita Y encontré esa Y Ay Solan la guatita Y me di cuenta Que 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 me gustaba Que me parecía Que era buena Y aparte Como ustedes Las personas Que son más fans O no sé Mucha gente Me escribía Como En redes sociales Que cantara esa canción Entonces Decidí Retomarla Pero Ya no me hacía sentido Con la misma letra Porque ya no Me siento así Y No quiero ser Autodestructiva Estoy en un momento Que esa canción O sea Me traía mal los recuerdos Más que nada Eso Y eso Por eso cambié Porque me traía mal los recuerdos Y ya El arte del disco Bueno El arte del disco Yo les voy a contar Que La idea original Pues O sea Fue Fue Mi idea Yo también Pinto Y bueno Esas pinturitas Que están aquí atrás Las hice yo Y también Esta que está aquí La estoy haciendo yo Ahora Está en proceso Entonces Bueno La La pintura Siempre las hago Como con los ojos Súper grandes Y las hago Como desproporcionadas Intencionalmente Y tenía una pintura Y tenía una pintura En donde salgo yo Con un Con un toro Que en realidad Es una tora Es una turita Y la tengo cargada Entonces Quise Hacer Llevar esa pintura Pero a la portada Y bueno La foto me la tomó Mayra Mayra es Muy buena Es muy talentosa Y bueno Mayra siempre Trabajamos juntas Siempre la toma foto Y Y bueno Para tener el torito Le pedí a mi papá Mi padre Francisco Que 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 también Lijamos Baisitos Para Argentina Le pedí a mi papá Que hice la tora Entonces mi papá Bueno la tora Mi papá hizo a la tora El evento Porque mi papá Pinta muy bonito Y muy realista Y entonces Una Una Eh ¿Cómo se dice? Una Eso Cabecita Bueno En fin Este Y El Bueno Y también el arte Parte del arte Lo hizo Una colaboración Entre Playmo Amiguito Playmo Y Mayra Y mi papá Y yo Eso Ok A ver ¿Qué quieren este suéter? Uy Este suéter Lo amo Es mi Lo tengo hace Ya un par de años Y Me encanta Lo uso para pintar Pero es que Para todo Es mi favorito O sea No sé Está suavecito A ver ¿Cuál es la canción Que más trabajo Te costó componer En el nuevo disco? Buena pregunta Muy bien Eh Y otra pregunta Dice No No sé Ok Este ¿Colaborarías con Björk? Ay No Me muero Por supuesto Sería brutal Una locura Eh Monte Pasaste con Amado mío Gracias Eh A mí me gustaría Preguntarle a ustedes ¿Qué video? Eh ¿Qué videoclip Les gustaría Tener Eh Ahora Como de Próximo Próximo video Del álbum Eso me gustaría saber Y bueno Entonces estaba Diciendo De ¿Qué canción Me gustó Más? Mmm Componer Yo creo Que Mmm 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 Me costó Me creo que me demoré más En En Se me va a quemar el corazón Porque Aunque te mueras por volver en video Ya Ahí hay un voto para Que te mueras por volver No sé Porque le cambié muchas cosas Y quería que fuera con ¿Piensas hacer una colaboración con Natalia? Uf Me encantaría La amo tanto La amo a la dor Eh Graba Mi soledad y yo Uh Esa canción La canté en un homenaje A Alejandro Sanz Que se hizo hace algunos años atrás En los Grammy Latinas Aunque te mueras por volver ¿Todos quieren video de Aunque te mueras por volver? Ok Bueno Entonces como quería que se me va a quemar el corazón Fuera como Un Como monólogo Eh O sea Respetando la melodía Pero no quería Repetir como mucho la letra Eh Y quería como que Pasara por muchas Este Emociones Que fuera un Una montaña rusa Entonces Esa me Como que me demoré un poco más ¿No? Esa En fin Ok Eh Amado mío Amado mío también Eh Amanecer En el canto de las cigarras Bajo la cama Se lea la danza De arañas No, pero la estoy cantando en este escenario Amanecer en el canto de las No me acuerdo Quintana Eh Eh Ay Jalil Jalil A ver Jalil ¿Cómo puedo? Habla conmigo Mándeme la solicitud Para que hablemos del disco Miguito Amanecer En el canto de las Cigarras Bajo la cama Se lea la danza ¿Yo puedo invitar a alguien? Ah Muy bien Jalil Ahí estás Hola ¿Cómo estás? Jalilcito mío ¿Dónde está ahí? Bebé 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 ¿Me escuchas? ¿Dónde está ahí? Voy camino a casa de Pasita Mi amorcito Oye Que te invité Por si quería Hablar algo Que te parezca bonito Del álbum Ay Como te dije Ayer en el mensaje Yo me la pasé ayer Chillando Todo el Toda la Toda la mañana Como después de escucharlo Ya este Como disponible para la gente Y me Ay me puse muy Muy emocional Porque Pues está muy bonito O sea que Casi que todas las canciones Tienen algo de favorito ¿No? Pero creo que Justo la mía favorita Es Amado Mío Qué bonito Bueno El arreglo de cuerda De esta canción Es No Ahora sí que Se hizo con amor Todo el disco Se hizo con amor Lo hicimos Mon Cevita Y yo con mucho amor Y Con muchas emociones Ahí a flor de piel También yo creo que El encierro Hizo que Que Estuviera Como todavía Con más sentimiento Con más Así emociones Entonces Se pasó Cevita Te pasaste tú Amiga Amiguillo Mira Estaba la triega Hola ¿Cómo están? Oigan Pueden hacer las cosas Que hacen en los chats Por favor Cuando se besan Y eso Al rato Al rato Al rato Que vea Sebastián Este Que vea Sebastián O sea Ya en un ratito Bueno Les quiero presentar Ellos dos Son Mis mejores amigos Manu Jalil Y Sebastián A la cena Te amo mucho Y los amo Los adoro Y hicimos el disco La parte La producción musical Entre los tres Hicieron unos arreglos Hermosos De cuerda ¿Qué más? También me encantó Todo el rollo Como de la Personalidad Muy mexicana Que tiene el disco Que tiene muchas cosas De raíz de México Eso también Que tú lo hagas A mí se me hace increíble O sea Que tomes esos Que seas como muy aventurada A hacer esos estilos A mí me encanta Porque Eres una genia Eres una genia Personalmente Es la música Que Rosalía Porque todos dicen Perdón La Rosalía Está Rosalía En el live Rosalía I love you Rosalía Ven Te estamos esperando Rosalía Te amamos ¿Esperando a dónde? Para la próxima canción Va a ser Bueno ¿Y entonces? Ah bueno Entonces lo que decía Es que me encanta Que hayas hecho eso Tomado esas cosas mexicanas Porque A mí me encanta El regional mexicano Y Qué mejor que con La artista que más admiro Que eres tú Y pues ¿Qué te digo? Te amo Te amo demasiado Gracias por otro hijo juntos Que ahora fue un hijo de tres Con Sebastián Gracias a mí Por permitirme estar también Meterme entre medio los dos Y que me inviten Para mí es un honor Los amo mucho Y los admiro demasiado Soy demasiado feliz Oigan Y Otra De mis cosas favoritas Es la portada Del disco Esta cabrona Está muy cabrona Mayra te amo Mayra Aplausos para Mayra Para mi papá Que pinta hermoso Jalip ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita Es Amado Mío Amado Mío Porque estoy en el amor Oh Se supo todo Qué hermoso Qué hermoso ¿Tu canción favorita Es Evita? Está difícil Creo que también puede ser Hay muchas Amado Mío Te vi Aunque te mueras por volver Está todo el disco hermoso Me encanta Te vi me encanta También lloro Con te vi lloro Te vi Sí Es como la canción La escribí con Cani García Amamos a Cani Así la amamos Besitos a Cani Besitos Cani Todos vayan hacia la Cani Que la amamos Que es una súper cabrona Y es muy bacán Y chingona Y lo mejor es que Ya hay canción Este De 10 de mayo Para este año Una canción hermosa Y que nos queda a todos Así que todos Sentimos Tenemos sentimientos Encontrados Hacia Hacia la Progenitora Y yo creo que Esa es una Excelente carta de amor Para la mamá Felicidades Amigo Se pasaron Se pasaron Cani Y tú Se pasaron Yo cuando grabé la guitarra Lloré como 6 veces No podía parar de llorar Y no hay chiste Y no hay chiste Es cierto Hay otra cosa Que me gusta mucho Este En la democracia Cuando Mon dice Vamos a tomar Bueno Vamos a domarnos Unos vinitos Es como Me llega demasiado Y como que Lo oigo Y quiero tomar Por primera vez Que raro Esas cosas Nunca te pasan A ti No Yo casi ni tomo Lo vemos ahorita Sebastián Este fue el disco Con menos vino De la historia No Si nos pasamos Amigo de vino Y de huiscolas Y piscolas A ver Una persona dice Que él quiere estar En el video ¿Quién es? ¿Quién es? No Ah no sabemos ¿Quién quiere estar En el video? ¿Alcohólico? Dicen No No jamás Nunca Sebastián No Mira Ni yo Ni yo Ni Jalil Nunca Jamás Nunca nos ponemos O sea no Pura agüita mamá De hecho De hecho creo que Nunca hemos tomado Un vino juntos Podríamos Y Moni se ríe Podríamos hacerlo Por primera vez Moni ¿Me sabes algo? Que lo diga Que lo diga Besitos Moni Ahí tenés Para que tengáis Ahí tenés Para que tengáis Oigan El internet Yo no sé Yo ¿Atraigo el mal internet? ¿O qué? Es que todavía Estás conectado En Tepos Pero si no estoy En Tepos Quiero que sepan Que el internet Estoy Estoy En Estados Unidos Y aquí En Los Ángeles Supone que Andá que muy chingones No que primer mundo No que primer mundo ¿Qué pasa con el wifi? No pues Es que A lo mejor Tu teléfono Está todavía Conectado A Telcel No Estoy con wifi Estoy premiando Jalil ¿Dónde estás? Ya casi llegando Amigo ¿A dónde? Mándale un besito A la pasita Adiós Amiguita Te amo Muchas gracias Amiguita Te amo Y nos vemos Pronto Así más pronto De que lo que te imaginas Te amo mucho Ya los amo Mucho a los dos Felicidades Son Los amo Muy muy talentosos A los dos Saludos a todos A todos tus fans Que están ahí Que te aman Y que también los amamos Porque son Son unos chingones Son bien chingones Chingones y chingonas ¿Ah? Ok Nada Voy a cantar Río de las mañanitas Viridiana Bueno Ya Que les vaya bien Los amo Chao Ok Ahí van las mañanitas Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Dios santo Te las cantamos A ti Despierta Viridiana Despierta Mira Que ya amaneció Ya los pájarillos Cantan La luna Ya se metió Ok Bueno Yo creo que ya me voy a despedir ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta Con respecto al álbum? ¿Quieren que les cante una canción? Eso podría ser Podría cantarles Voy a cantarles un pedacito ¿Va? Voy a cantarles un pedacito De Juan Y yo que pensaba Esa es canción feliz Que no me acuerdo los nombres Y yo que pensaba Que estaba sola En la antología del dolor Todas las tormentas Se me enamoran Tengo un triste fado En mi corazón Canción feliz Que me acompaña Sobre mi regazo Con tanta piedad Canción feliz Canción feliz De soledad Que me acurruca Se clava en mi vientre Como un alacrán Tengo un hambre voraz Percibí Me canto Como cicatriz Un corazón Con arritmia Bombea Esperando Por ti Bueno ya Mexicana Hasta las pampas O hasta las pampas Hasta las pampas Ana de Oye Dame una señal La posibilidad De hacerlo a mi modo Dale No seas cohibido Quiero algo contigo Más que ser amigo Dime Si alguna vez Por la timidez Ocultaste algo Puedes ser honesto Deja yo hago el resto Me encargo de todo Déjame amarte Por lo menos que lo intente No es casualidad No es casualidad Quererte no es un accidente Besarnos en obregón Con insurgente O podemos ser amigos Simplemente Aunque no quiero Solamente Solamente Me aplaudas Otra del disco Espérame Puedes tomar agüita Antes del disco Sería Que bonita Estás Ahí en la cocina Un poco más lenta Con las manos Partidas Cuando me abrazaste Volví a ser tu niña Y ahora Y ahora entre tus brazos Hago del rencor Y hoy Que estoy Estoy aquí Te vi Te vi Te vi Tan arrepentida Y tan cansada De tu cruz Y este herido Corazón No me cabe duda Que me amabas Te vi Te vi Te vi Y a la vez Me vi en tu mirada Y abraste esa cruz Y este herido Corazón Por decirte Que te amo Cuando yo vivía Dentro de tu panza No me conocías Y ya me encantabas Yo aprendí a entenderte Todos estos años La vida es tan corta Que no merecemos Hacernos más daño Y hoy Que estoy Aquí Te vi Te vi Te vi Tan arrepentida Y tan cansada De llevar tu cruz Y este herido Corazón Y en ese herido Corazón No me cabe duda Que me amabas Te vi Te vi Te vi Y a la vez Me vi En tu mirada Y abrace esta cruz Y este herido Corazón Hoy quiere decirte Hoy quiere decirte Que te amo ¿Cuál es la otra canción? Ah, es que esta es muy difícil O sea, no la puedo No puedo cantar Aunque te mueres por volver Fuerte O sea, no sé Que los vecinos me van a matar Bueno, solo la primera parte Empieza así Me imagino una vocación Ok Que, 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 que Ay, amor 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 Te quiero Que no hay Rencor Yo siempre te querré Sin condición Después de todo un año Yo te he perdonado Yo te he perdonado Ay, qué más Que tú Seguro has de empezar Seguido en mí Te duele recordar ¿Quién soy? ¿Quién fui? Seguro ni has llorado Yo sé que con el tiempo Es que no me acuerdo bien Porque nunca las he tocado O muy poquito Para ensayarlas Para sabérmela bien Como la parte de la letra De los coros Que yo no iba a tocar No he podido olvidarme Esa es muy alta Me cuesta A ver, ¿qué cosas tiene? ¿Qué, qué, qué? Canto tormento Uy, es que me van a Ahora No lo voy a vivir Esa es la fácil de cantar Ni por qué se me pasaron Lo vi Cuando lo fui notando No me la creí Decepcionada del pasado Trata a estar Lo intentó Es feliz, me sigo Ahora sé que de verdad Tú me querías Y cada día Me enamoro De ti Todo está bien Con nuestro amor Con nuestro sexo No voy a seguir Les amo Este en vivo Es para celebrar Je, je, je Para celebrar El lanzamiento del álbum Besos Para todo el mundo Adiós V accordinges Contigo No olvides No lo escribí No lo escribí Esa es Lo escribí